Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchísimas gracias por estar viendo este video. Bueno, por aquí vamos a comenzar con el primer video de hoy. Les traigo una buenísima oferta. Pero antes de comenzar con esta oferta, les quiero dejar saber que el día de ayer les compré compras en CVS. Los subí un poquito tarde en el día ya que fui a CVS después del trabajo. Así que si por alguna razón otra YouTube no les notificó o no vieron los videos nuevos y les interesa ver compras con productos gratis, con productos súper baratos. Por aquí les dejaré esos videos aquí arribita y también estarán en la caja de descripción y pueden revisar el canal para ver los videos más recientes. También les compartí circular adelantado de la siguiente semana. Así que por ahí tenemos algunos videos en el canal. Bueno, por aquí les quiero compartir una oferta en los famosos vasos de Stanley. No sé si ustedes han visto en las redes sociales como TikTok, como Instagram, que todo mundo está hablando y está usando el vaso de Stanley. Si es que no saben de qué hablo, básicamente anda muy famoso este vaso de Stanley que se ve más o menos así. Por aquí les voy a mostrar este que parece que es uno de los más nuevos, que es un vaso para agua, un vaso para café, pero se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Esta marca de Stanley y la marca se ve así. Déjenme ver si les puedo acercar por aquí. Aquí está la marca Stanley. Yo he estado ahí viendo videos en TikTok, viendo videos en Instagram y este vaso aparece muy seguido. Y a la vez como que hasta da tentación de comprar el vaso, pero cuando vi que costaban 30, 40 dólares, dije no, no lo necesito al momento. Pero, pero por aquí vamos a poder obtenerlos mucho más baratos de su precio regular. Así que por aquí estamos en la tienda de Dick's Sporting Goods. Esta semana, por cierto, tienen muchísimos especiales. Hay varios productos en liquidación hasta 70 por ciento de descuento. Tienen free pickup y ya el día lunes les compartí buenísima opción para poder comprar en esta tienda. Pero por aquí les quiero mostrar los vasos de Stanley que aquí en la tienda de Dick's Sporting Goods tienen buenos precios. Tenemos los vasos más baratos de 20 onzas en 25 dólares. Tenemos este termo a 25 dólares también y vienen en diferentes colores, diferentes diseños. Por aquí les muestro algunos otros. Por si a ustedes les interesaba o les daba curiosidad este famoso vaso de Stanley, pues aquí hay algunas opciones con diferentes precios dependiendo en el color, el tamaño, el estilo que uno quiera. Parece que el vaso más famoso, el que andará de moda, es este por aquí que es el Stanley de 40 onzas. Dice que es el Adventure Quencher Tumbler. Este dice que es el que más se vende. No sé si sea el color, es simplemente en esta tienda, este por aquí. Y yo me imagino que ha de costar porque será un buen producto. La verdad es que yo no tengo uno, pero sí me interesa como que a la vez comprarlo. Y como les digo, los he visto mucho en las redes sociales. ¿Por qué me salí? Porque iba yo a ver más detalles y me salí. Pero miren, por aquí les dan más detalles. Dicen que mantiene frío por 11 horas, el hielo por dos días y caliente por 7 horas. Así que hace todo eso. Por eso es que costará el vaso 40 dólares, 30 dólares, porque el hielo lo mantiene ahí por dos días. Me les muestra qué tan grande es el vaso. Y vienen diferentes colores. Así que hay opciones que creo que eso es bueno. Bueno, dan garantía. Uno los puede usar, los puede lavar en el dishwasher. Tiene buena insulación. Y aparte, pues ahí les da más detalles que es BPA Free y es Stainless Steel. Así que sí es buen material. Mantiene las bebidas calientes y fríos. Así que sí funcionan. Y yo creo que sí, porque como les digo, los he visto bastante. Déjenme saber en los comentarios que si ustedes también los han visto. Yo estaba interesada en invertir dinero en un Yeti. Y estos por aquí, que están aquí arribita. Pero ahora como que me están llamando también la atención, ya que los he visto y parece que son buenos productos esta marca de Stainless. Si ustedes tienen uno, déjenme saber en los comentarios. O por aquí les voy a compartir lo que yo pienso hacer. Que es aprovechar esta promoción de Top Cashback que tenemos esta semana. De 15 dólares gratis para gastar en la tienda de Dick's Sporting Goods. ¿Cómo funciona esto? Es cashback. Así que uno hace la compra y después recibe dinero de regreso por hacer la compra. Esta semana, como les deje saber, desde el día lunes tenemos una oferta de Top Cashback de 15 dólares para gastar en la tienda de Dick's Sporting Goods. Entonces, para obtener estos 15 dólares es completamente gratis. Solo uno tiene que hacer una cuenta con Top Cashback. Y para hacer una cuenta, uno necesita un correo electrónico y una contraseña. Tienen que hacerlo a través del enlace de la promoción. Van a encontrar este enlace en la caja de descripción y en el primer comentario. Ahí yo les voy a dejar el enlace. Le dan clic a ese enlace. Los lleva a esta página donde ponen un correo electrónico, una contraseña y le dan donde dice Join Free. Después que le dan donde dice Join Free, los va a llevar a esta página donde nos deja saber todos los detalles de la promoción. Tenemos 15 dólares para gastar en Dick's Sporting Goods. Uno tiene que darle clic a este botón Get Offer para que nos lleve a Dick's Sporting Goods a través de Top Cashback. Tenemos que gastar 15 dólares o más en esta tienda. Vamos a poder ver estos 15 dólares en nuestra cuenta. En menos de 7 días ya van a aparecer ahí en la cuenta. En los 14 días uno puede redimir ese dinero. Así que 14 días de haber realizado la compra, uno puede redimir ese dinero por gift cards. Y hay diferentes tiendas de donde elegir o transferir dinero a nuestra cuenta de banco o cuenta de PayPal. Y si les quiero dejar saber que esta oferta está vigente hasta el 13 de enero. O sea que hoy es el último día para aprovechar esta oferta y les quería compartir para que no se pierdan esta buenísima oferta. Bueno, después de que ya vimos todos los detalles, le van a dar donde dice Get Offer. Tienen que darle clic a Get Offer para que los lleve a la página de Dick's y ahí ustedes puedan hacer su compra de 15 dólares a través de la aplicación. Cuando ustedes le den clic a ese botón que dice Get Offer, los va a llevar a la página principal de Dick's Sporting Goods, ya que la oferta es para cualquier producto. Yo por aquí les voy a mostrar dónde pueden encontrar el vaso Stanley, pero pueden hacer cualquier compra. Simplemente tienen que gastar mínimo 15 dólares. Para encontrar los vasos yo fui a donde dice accesorios. De ahí fui donde dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya no lo encuentro. Ah, ok. Shop All Drinkware. Aquí donde dice Drinkware, le puse Shop All Drinkware. Ahí ustedes van a ver todos estos vasos que, como les digo, suelen tener buenas reseñas, son buenos productos. Y yo fui aquí a la marca donde dice Stanley. Pero ustedes van a ver varias otras marcas. Hydroflask también es buenísima marca. Como les mencioné, yo quería invertir en un Yeti porque también es buenísima marca. Tiene muy buenas reseñas. Pero por aquí, pues, ahorita anda de moda Stanley. Por si les interesaba, van a ver diferentes productos de Stanley. Y lo que yo hice fue ponerle del más bajo al más costoso. Para que ustedes puedan ver sus diferentes opciones. Si eligen este vaso de 25 dólares, que es de 20 onzas, que creo que es un buen tamaño. Hay diferentes opciones de colores. Miren, este está hermoso. O el gris con azulito, verdecito. Este verdecito también se ve bonito. Pero hay diferentes opciones. Y ustedes pueden elegir envío. Lo cual creo que tienen que gastar 49 para que sea envío gratis. O eligen Free Store Pickup. Si ustedes eligen Free Store Pickup, ustedes pueden recoger sus productos en una hora. Y no pagar el envío. Así que tan solo pagarían 25 dólares. Pero en 14 días uno va a recibir los 15 dólares de regreso. Haciendo este vaso tan solo 10 dólares. Imagínense pagar 10 dólares por un Stanley. Creo que es muy buena oferta. Muy buena opción. Y pues si quieren aprovechar uno de 45 dólares. O que eran 40 dólares. Este que es el Top Seller o el producto nuevo. Este de 40 dólares. Si es que van a invertir 40 dólares. Pero reciben 15 dólares de regreso. Al final este vaso de 40 onzas queda por tan solo 25 dólares. Así que se me hace muy buen precio para la marca. Para el precio regular de estos productos. Así que les quería dejar esta opción una vez más. La oferta es para toda la tienda de Dick's Sporting Goods. Pero como anda de moda este vaso. Lo vi y me llamó la atención. Estoy también pensando en invertir en uno de estos vasos. Pues por aquí les dejo esta opción. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes también han estado viendo estos vasos. Si ustedes tienen uno. Déjenme saber qué tal le salió el vaso de Stanley. Y pues como siempre. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!